Fernando Colunga causó revuelo en redes tras reaparecer con un rostro, distinto por supuestas cirugías, se detuvo su contrato de exclusividad con Televisa y el actor ha intentado hacer una carrera en, pero volvió a México para estar en un evento exclusivo de Televisa y desató rumores de un posible regreso a la pantalla chica, como relata Radio Fórmula, aunque a muchas televidentes les encantó la idea de que pudiera regresar a las telenovelas, el actor de casi 52 años. De edad recibió fuertes críticas por aparecer tan diferente en una foto con Carla Estrada y Cintia Urias, lo piden. Para las telenovelas la imagen fue compartida en la cuenta de Instagram de Cintia, desde el protagónico de Fernando Colunga. En María la del Barrio, es uno de los galanes de televisión más solicitados. Mira la foto, ¿qué le pasó? . Era guapísimo, en serio es el, que lástima no se ve bien se veía mejor antes de IOSSSSS, pero ¿qué fue? ¿Lo que se hizo? Desapareció totalmente su belleza que mole LL, la última vez hasta ahora que lo vimos en un protagónico fue en Pasión y Poder, en 2015. ¡Suscríbete al canal!